Hey, muy buenas gente, aquí ByRocket09 y estamos en un nuevo video de GTA No es en directo, pero os voy a comentar un misterio que a mi me encantó, la verdad Desde el GTA IV, que se llama el misterio del Ratman, el hombre rata Que está, supuestamente en GTA V, está alojado en unas cloacas de los santos Pero hasta ahora no se ha encontrado nada, pero se han encontrado ruidos extraños Que bueno, la verdad es que da miedo, o sea, yo en el individual no he ido Pero creo que en el individual hay algo, o sea, hay algo distinto en el online La verdad es que es bastante grande la cloaca, pequeña no es, más grande que la mina La que explore en un video Eh, bueno, comunica con el metro de los santos Pero bueno, hasta ahí se pueden acceder a unas obras del metro también La verdad es que está todo como bastante sucio, bastante, bueno, mal cuidado Bastante abandonado, podríamos decirlo así No hay nadie, o sea, da miedo la verdad, ir de noche así Eh, poca gente encontraba algo y yo de momento no he oído nada Como veréis aquí en este video os voy a enseñar todas las cloacas directamente O sea, sin cortes ni nada Veréis todo lo que tiene y lo que esconde Eh, fui con mis entornos y, bueno, en una sesión sin jugadores me refiero Igual me mataban porque bueno También, eh, esto, coño, estas cloacas, eh, forman parte de un atraco que hicimos No voy a dar spoiler porque si no la gente me dirá algo En un atraco, no sé cuál porque no lo voy a decirlo, no lo voy a decir por la gente Pero bueno, es una huida, no voy a decir de qué, ni de nada Pero bueno, esto está cerca de la Maze Bank de la Torre de los Santos O sea, la más grande de los Santos Pero bueno, se puede salir al exterior, cerca de la Torre de los Santos O sea, hay unas obras Es bastante grande como digo Eh, si queréis podéis explorarlo con amigos o solo Pero bueno, como veis, está, bueno A mi una vez, yo una vez que cuando fui por estas zonas, o sea, había una Había una zona que estaba llena de agua Y se me quedó el coche ahí estropeado, chaval O sea, que os recomiendo ir con un todoterreno a veces Porque se os puede quedar atascado el coche y lleváis muy lentos Miren, mirad cada detalle Yo me salí del coche porque bueno, prefiero explorarlo de pie Y bueno, también, por lo que veis, hay demasiadas luces de colores O sea, hay verdes, hay, bueno, hay de todo tipo Es muy raro la verdad Hay como túneles que no se pueden entrar, que... No sé si... con el truco no lo he probado Con el truco no creo que se pueda, ni siquiera El truco lo he intentado con puertas y eso, el truco que dije Pero bueno, lo he dicho En Ratman en GTA IV se suponía que era un humano Con cara de rata, deformada Que si entrabas ahí te podían matar o algo así Es que yo en GTA IV jugué bastante poco Me pasé la campaña y eso, pero no explore el mapa ni nada Poca cosa explore la verdad Pues bueno, eh... Mucha gente, muchos iris, mucha gente de... Coño, de Estados Unidos y de ahí ha explorado Y no ha encontrado mucho en GTA V Y puede que haya... Algún DLC de esto, no sé la verdad Yo tampoco he explorado mucho sobre Ratman Yo sé lo básico de que era un pavo que estaba... Las cloacas Pero bueno, en GTA IV había unas cloacas parecidas Que estaban... Comunicadas con el metro, no eran tan grandes como estas Pero no sé No me informe mucho Pero bueno, gente, yo creo que... Algún día se encontrará algo del tío este Aunque... Yo... Yo personalmente no he encontrado nada En Play 3 también lo exploré y no encontré nada En la campaña se habían unos ruidos muy extraños de... De metales Una cosa muy rara Pero bueno, algún día se trae otro misterio de... Con un submarino De... Coño, de fondo marino O sea, hay una cosa super guapa tío Que quiero que... Que lo sepáis algunos Que ya lo diré Pero ahora no Tendré que cubrirme un poco más el vídeo Porque bueno, va a ser bastante largo Y muchos cortes voy a tener que hacer porque... Cosas varias No tengo submarino en el online No tengo mucho dinero tampoco Pero bueno Como veis Hay túneles ahí Estáis viéndolo ahora mismo Y se ve el exterior desde ahí abajo Pues bueno Las vías... O sea, el tren subterráneo se ve un montón de... O sea... O sea... Las vías del tren subterráneo son más grandes que las cloacas directamente Pero... Donde es más raro Es en las cloacas No sé si me entendréis, pero bueno Pero en Los Santos hay un montón de túneles Mira, aquí es donde veis Es donde una vez se me quedó el coche de aquí estropeado Así que hay bastante agua Pero bueno, aquí... Mira, aquí me voy a subir Y en esa zona de... Bueno, ahora lo vais a ver En esa zona de allí Que se puede entrar No hay nada nunca O sea, fui en Play 3 Pero no me apetece volver a entrar No es nada pereza Pero bueno, no hay nada supuestamente O sea... Bueno Aquí en el agua se te puede quedar el coche atascado O la moto Así que bueno El conjunto del terreno está... Está bastante bien Y como viste antes Las escaleras... O sea, antes de subir por unas escaleras Que eran súper extrañas Que eran como muy anchas, ¿no? O sea... Un humano no... Un humano no necesita estas escaleras para subirlas O sea... Tienes que ser una persona muy ancha Muy rara La verdad es que... No lo entiendo Mira, este túnel que veis aquí Ya va al metro Que ahora lo vais a ver Yo pensaba que llevaba más a la cloaca Pero no Es un túnel del metro Para el personal O sea, para los que trabajan Creo que es esto Pero bueno, ahora lo vais a ver Mira, aquí está el metro Las vías del metro Como veis aquí Pero bueno, gente Yo... Personalmente es un misterio que me gusta Pero no se sabe mucho a día de hoy Pero bueno, también os quiero dar las gracias y... De que os voy a ir a mi serie de Minecraft Porque... Voy a hacer bastantes episodios Pero bueno, ahora no estamos con ese tema Ahora estamos con esto Porque es un misterio que a mí me... Me tiene bastante... Asombrado, la verdad Porque yo... No sé... Yo quiero... Ameriguar más sobre este misterio Porque poca gente sabe cosas Ahora no lo oiréis O sea, porque he puesto música de fondo Pero... Soñen como metales Como dije antes Pero más suave Pero en el individual Soñen como más... Más seguido O sea, no sé cómo explicarlo Pero... Os recomiendo que vayáis a investigarlo Por vosotros mismos Que encontráis algo seguramente Porque... Ir de noche Y con las luces apagadas O sea, en casa O sea, vosotros mismos Os va a dar un poco de miedo O sea, va a ser una experiencia Un poco más aterradora Pero bueno, no os creo... No creo que os asuste mucho Pero... Eh... Es para... Sentir la inmersión Pero bueno, ahora mismo... Se... Coño Nos estamos acercando A la zona del metro Donde hay unas obras Pero bueno, yo aquí mirando los túneles Que no se puede entrar Que están vallados Por barras de hierro Pero ahora mismo Veréis como estamos llegando A... Bueno... Aquí hay otro pasillo de estos Donde están las escaleras anchas Como dije No sé si las veréis Mira, mira Mira que escaleras, por favor Es que... Es enorme, tío Son muy raras, tío Yo es que... No entiendo que hagan escaleras tan anchas Es que les sobra como un... No sé, tío Les sobran 10 centímetros O 9 O 8 No sé Pero bueno La verdad es que son enormes Las podéis explorar vosotros Como he dicho Y bueno, gente Yo creo que... Vamos a ir despidiéndolo por aquí Lo último que quiero decir Es que en la obra Hay gente Eh... Coño, en la obra Como siempre hay gente En las obras, obviamente No me voy a ir aún Porque mira Aquí hay un túnel Super extraño Que lleva al metro Y lo último es esto Lo que veis aquí Unas... Un otro túnel Que lleva... Bueno, no lleva nada Pero mira Está ultra oscuro No hay nada Pero nada Eh... Hay cosas dentro O sea... No hay vacío ni nada O sea, pues... O sea, que no... Que no te puedes caer al vacío del mapa O sea, me refiero a eso Tiene que haber alguna forma de entrar Con algún truco o algo Pero... Tiene que haber algo ahí dentro, tío Siempre me... Me tiene la paranoia Bueno, aquí hay un túnel Que lleva las obras del metro Como dije Pero bueno Como... Y... Bueno... Joder, que me voy hablando Joder, como siempre En estas obras del metro Por muy extremio que parezca Hay una tacabanda Pero bueno Que poca gente lo... Va a hacerlo Pero yo... Lo fui a hacer Que lo vais a ver ahora No... No lo termino O sea, no lo grabé entero Para que no... Eso haga pesado Pero bueno Es un pedazo misterio Que a mí me gustaría Que la gente ya empezara A investigar sobre él Que bueno Que se diera más a conocer Porque bueno Es un misteriazo Para mí Pero bueno Os voy a dejar con el tacabanda Este que bueno Ahí está el... El tren Pero bueno Este tacabanda No llega a ningún sitio Porque bueno No lo completé Me daba pereza grabarlo Mucho menos no me potencia Ni grabarlo Pero bueno Dentro de poco tendréis El cuarto episodio de... Esta serie de Minecraft Playlist 64 La segunda temporada Pero bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Poderlo positivamente Porque... Es un pedazo misterio Para mi parecer Pero bueno gente Nos vemos en la siguiente Y hasta la próxima Adiós Pero no No ¡No! ¡No!